Aunque lejos te encuentres de mí Tu recuerdo lo traigo en mi medio El recuerdo de aquel gran amor Que no más lo separa a la muerte Te he pedido que vuelvas a mí Me he deseado tu pronto regreso Porque siento en el alma un dolor Por la falta que me hacen tus besos Yo daría mi vida completa Por estar a tu lado otra vez Vuelve pronto que ya necesito Saborear de tus labios la miel No me importa que tú estés muy lejos Sé muy bien que algún día volverás Sé muy bien que mi amor comprendiste Y jamás lo podrás olvidar Yo daría mi vida completa Por estar a tu lado otra vez Por estar a tu lado otra vez Vuelve pronto que ya necesito Saborear de tus labios la miel No me importa que tú estés muy lejos Sé muy bien que algún día volverás Sé muy bien que mi amor comprendiste Y jamás lo podrás olvidar